El creyente de la basura, de la basura de la gente Juan Luis el comandante, mantuve con sesión fuentes En ambos tenemos el más, desde la castellan valiente Juan Luis el comandante, mantuve con sesión fuentes 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 En el pueblo canazón del estado de Durango, en la cantina de allí, está José Romano, y llegó la curiosidad a todo el mundo escoltando. Liderico, perro tostado, segundo del comandante, adentro si haría José, no quiso sus armandales, usted no va a durar ordenar, si queramos amarrarle. Liderico, perro tostado, segundo del comandante, adentro si haría José, no quiso sus armandales, a un buen beso, nunca le avises, si quieres salir conmigo. Está apareciendo en la puerta, un niño de luz delito, buscó a José con la vista, un pueblo miró por un carito, como iba a confesarlo, pensó por a mi mérito. Acción, cuerpo de chivo, metraleta poderosa, la madre que decía Prato, destrozando las pistolas, quedando regularmente a 10, que esa sincrona avanzó. ¡Adiós, JOHN! Adiós mi Operación, Blogá,ышo. Le digo a todo el valiente, me hice envel como altegente, Si un día saliera descarente Si maldura todo es el sutil Aquí me puede esperarte Mirense que para que la gente aprieta Tiene que ser el abierto